Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fisian Therapies. Hoy os traemos unos trucos para entrenar con fútbol, con la pelota de pilates. Seguro que muchos de vosotros tenéis una pelota de pilates o un fútbol en casa y no sabéis muy bien qué hacer con él para ponerlos en forma o poder utilizarlos para hacerlo un poquito de ejercicio. Así que hoy os traigo tres ejercicios básicos para trabajar brazo y hombro, tren superior, con fútbol y en casa. Espero que os guste, así que sin más dilación, ¡empezamos! Bueno amigos, pues ya estamos aquí y lo primero que vamos a hacer es sentarnos sobre nuestra esterilla. Ya sabéis, si queréis coger cualquier material y no lo tenéis en casa, pues podéis buscarme el link de aquí debajo del vídeo y os dejamos el link para coger material de calidad y de garantía. Nos vamos a sentar, vamos a coger la pelota con las manos, las rodillas flexionadas y la espalda bien recta. Fijaros que aquí estoy hundido. Lo que vamos a hacer es erguirnos, sacar pecho, brazos rectos y apretar la pelota con los brazos rectos. Vamos a mantener apretada la pelota, tres, cuatro segundos y relajamos. Inspiro, expiro, subo, espalda recta, brazos al frente, apretamos la pelota, uno, dos, tres y cuatro, abajo. Inspiro, expiro, subo, espalda recta, apretamos, uno, dos, tres y cuatro. Vale, perfecto. De esta podríamos hacer seis, ocho repeticiones. Al estar el brazo recto estaríamos trabajando el pectoral, ¿vale? Una variante de este ejercicio muy interesante es con los codos flexionados y aquí estaremos también trabajando los bíceps y un poquito los hombros. El ejercicio sería igual. Inspiramos, expiramos, espalda recta, manos al frente, flexionamos codos y ahí empujo a la pelota. Fijaros que se contrae el bíceps, uno, dos, tres y cuatro. Relajo, inspiro, expiro, espalda recta, manos al frente, flexionamos codos y apretamos. Uno, dos, tres y cuatro. Una más. Inspiro, expiro, subo, flexiono. Uno, dos, tres y cuatro. Vale, perfecto. Fijaros que es muy sencillo. Hemos trabajado bíceps, hombro, pectoral de una forma isométrica que nos genera muchos agujetas. Si queremos hacer más dinámico, podremos hacer el mismo ejercicio pero apretando y soltando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Eso es. O con brazos rectos, igual, espalda recta, apretamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Son ejercicios con un rango de movimiento muy corto, pero como no tienen impacto, vienen bien para fortalecer o tonificar y aumentar el tono muscular. ¿Vale? Siguiente ejercicio para trabajar hombro, trapecios y todos los músculos de la espalda. La misma posición, brazos rectos, piernas rectas o un poquito flexionados. Inspiramos y en la expiración vamos a poner espalda recta, sacamos pecho, manos arriba, 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 arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, bajo, inspiro, expiro, subo, arriba, 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 estira codos, saca pecho, espalda recta, mete el ombligo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, abajo, inspiro, una más, expiro, subo, espalda recta, manos arriba, estira codos, activa el abdomen, aprieta un poquito la plota. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Vale? Perfecto. También de nuevo, de cada ejercicio que os he explicado, podríamos hacer entre 8 y 10 repeticiones de 4 o 5 segundos. Podemos hacer una vez cada ejercicio, es decir, 8 series, 8 repeticiones de uno, 8 de otro, 8 de este y 8 del que viene y volver a empezar. De esta forma estaríamos haciendo un mini circuito de 4 ejercicios, súper facilito y muy bueno para trabajar a nivel postural y a nivel de hombro, brazo, pectoral. No, con esto no nos vamos a poner súper fuertes, pero sí que vamos a tener un tono muscular y una calidad muscular bastante buena. Vamos a por último ejercicio. Nos vamos a poner de rodillas con la pelota delante de nosotros. Nos vamos a apartar un poquito y vamos a rodar hacia delante. ¿Vale? Vamos a apoyar las manos en el suelo. Fijaros que ahora la pelota está en la zona de mi cadera. ¿Vale? Y desde aquí vamos a flexionar los codos llevando la nariz hacia el suelo y la nariz tiene que caer justo por delante de mis manos. Vamos a flexionar y empujar. Uno. Bajo y subo. Dos. Bajo y subo. Tres. Bajo y subo. Cuatro. Bajo y subo. Cinco. Bajo y subo. Seis. Venga, dos más. Uno. Siete. Última. Ocho. ¿Vale? Perfecto. Si os fijáis, este ejercicio es para trabajar pectoral y tríceps. Es decir, es una especie de forma de aprender a hacer fondos. ¿Vale? Para mucha gente el fondo en el suelo le cuesta. Con esto nos gustaría bastante menos. ¿Vale? Pero también es porque tenemos la pelota en la cadera. Si yo decido llevar la pelota un poquito más atrás, en este caso en las rodillas, las manos se quedan en el mismo lugar, subo un poco el culo para no hacerme daño en la espalda y de nuevo bajo. Uno. Subo. Dos. Subo. Tres. Subo. Cuatro. Subo. Cinco. Subo. Seis. Subo. Siete. Una más. Ocho. Aquí ya empieza a cansar un poco. ¿Vale? Cuidado aquí que no se nos caiga la cadera hacia abajo. Siempre el culete un poco más arriba y el abdomen apretado. Y aquí de nuevo vamos a notar que cansa un poco más. Y por último, si alejamos del todo la pelota y la ponemos en las tibias o en los empeines, el ejercicio es mucho, mucho más intenso y es incluso más difícil que los fondos en el suelo. Aquí ya cuesta mucho más. Uno. Dos. Ya veis que cuesta más, ¿eh? Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. ¿Vale? Y desde aquí subo el culo, apoyo una rodilla y la otra. ¿Vale? Cuanto más hacia los pies esté la pelota, más difícil es hacer el ejercicio. ¿Vale? De nuevo, una pequeña indicación. Fijaros que yo aquí tenía las manos apoyadas a la anchura de la esterilla. Si separo más las manos, estaré trabajando más pectoral. Si junto más las manos, estaremos trabajando más el tríceps. Así que es una buena idea si queremos, por ejemplo, trabajar más el tríceps porque ya hemos trabajado el pectoral con el ejercicio número uno, pues podremos juntar las manos y hacer más trabajo de brazo. Pero eso complica el ejercicio. Si queremos trabajar más pectoral porque queremos desarrollarlo más, abriremos un poquito más las manos. En el próximo vídeo os enseñaré algún ejercicio de nivel más avanzado y una rutina completa para trabajar con fítbol. Pero de momento quedaros con estos cuatro ejercicios, practicadlos y veréis que en muy poquito tiempo, en dos o tres semanas, notaréis las diferencias y notaréis los brazos muchísimo más fuertes. Espero que os haya gustado. Dadle a like, suscribíos al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un besito! ¡Hasta luego!